¿Están indignados? Pues no se muevan, porque tengo más. Seguimos con la amnistía. Ahora resulta que Puigdemont no tiene el hombre interés alguno en defenderse. ¿Por qué? Porque sabe que la amnistía está hecha. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está jugando con el tiempo hasta que llegue la ley de la amnistía. El prófugo de la justicia, el tío que salió, les recuerdo a todos ustedes, en la parte de atrás de un coche, de un maletero, que hay que tener la dignidad de una rata, pues no ha solicitado medidas cautelares para defender su inmunidad parlamentaria retirada por el Tribunal General de la Unión Europea. Al dar por hecho, claro, que la ley que prepara el gobierno de Pedro Sánchez para olvidar los delitos por lo que está procesado, está cerquita. Bueno, así lo han confirmado a OK Diario, fuentes del Tribunal Supremo y el propio abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. ¡Hala! ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? ¿Que para qué? ¿Perdón? Que le puede salir el tiro por la culata, porque como un la ley tarde en hacerse y la arena actúe rápidamente, le va a pillar el toro. Lo que pasa es que igual, fíjate que incluso le puede venir bien estar un par de meses sencillos en la cárcel, le puede venir decirle, ¿por qué ahora mismo es un traidor para los que se chuparon la cárcel un año y medio? Este se piró un palacete en Waterloo y el tío vive como Dios, está dando a conferencia de esta aldea, pim, pam. Si pasa un par de meses sencillos en la cárcel, no vuelve y cuando vuelva aquí... Viene como víctima. Vuelve como víctima. Como víctima. Porque tú, lo ideal que sería que este tío, ya verás tú, le indulten y la gente diga y ahora vete a la porra, porque los que se la han currado... Claro, los que se han comido la condena, ¿no? Yo, perdón, porque vuelvo a lo mismo. Saca el diccionario, Juan de Dios. A lo que estamos asistiendo es a unos criminales que se les va a indultar cuando están insistiendo que van a continuar cometiendo el delito, sencillamente porque el Partido Socialista Obrero Español quiere llegar al gobierno. Es que esto ya lo firmó Zapatero con ETA. Lean el libro de Guiguren, ETA, las claves de la paz. Ahí estaba escrito cómo iban a desbordar la Constitución a través de estatutos. Ahí tenemos el Estatuto de Cataluña, el nuevo. Se pedía la legalización de un partido político. Ahí tenemos ETA. Se pedía la derogación de la doctrina Parot. Ahí estaba el Partido Popular para derogarla. Y lo hizo. Eso está escrito en el libro de Guiguren, que es el miembro del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español, que se sentó a negociar con terroristas asesinos para ver cómo les daban apoyo al Partido Socialista Obrero Español a cambio de entregar todo eso. Es que esto es el desenlace de un proceso que empezó hace mucho tiempo. ¿Que quién lo comenzó? El Partido Socialista Obrero Español. Juan de... Tenemos a traidores. Traidores al bienestar, a la libertad y a la igualdad de todos los españoles. Juan de Dios. Esa es la situación en la que estamos.